La polarización hirió su impronta. De esta manera su sector acompañará a SIA, llamando Uorsi. Es una decisión de Vergara. Luego de la secuencia de reuniones y de debates que tuvimos en todos los sectores que integran convocatoria serenista, efectivamente hemos decidido dar un paso al costado en cuanto a nuestra precandidatura. ¿Verdad? Eso fundamentado en que los objetivos que nosotros nos trazamos en el terreno de contribuir al triunfo del Frente Amplio, en el sentido de fortalecer el espacio serenista, hoy por hoy se lograrían con más factibilidad sin nuestra precandidatura. Eso está derivado del hecho de que la propia dinámica de la interna Frente Amplista ha recrudecido una polarización en un contexto de percepción de mayor paridad entre los candidatos y evidentemente esa polarización hiere las precandidaturas que estamos fuera de esos dos polos, ¿verdad? Por lo tanto se estaba generando una dinámica en donde esa polarización no permite que en esta interna se expresen con su verdadero peso los distintos espacios políticos ideológicos del Frente Amplio. Eso quedará entonces para la elección nacional en octubre. Hoy la interna con esta polarización se concentra en la elección de la candidatura y no en lo que nosotros aspirábamos que era la expresión de los distintos espacios políticos ideológicos del Frente Amplio. Gracias por ver el video.